de la patria grande. Por ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa reunión acordó y resuelve declarar visitante destacado al cantautor íntaro argentino Piero de Benedictis con motivo de su visita a la ciudad el próximo 31 de julio hacer una entrega de una plaqueta recordatoria y copia de la presente resolución al señor Piero. Es más, tengo plastificado me acuerdo que nos hicieron un papel y lo hicimos plastificado y decía Buenas Ondas, Mari Moreno y bueno, después la foto con Dermo yo era así, ¿no? 17 años también o sea que imagínate esta es la resolución que te doy Bueno, muchísimas gracias son personas de estar como dijiste en la tierra llena de cuchis de la bala de un montón de personajes un montón más grande tierra de cantores Bueno, en realidad en realidad todo lo que es la resolución tiene mucho más porque cada vez que se presenta una resolución se hace hincapié en cada una de las cosas de la trayectoria y como usted puede ver aquí adentro no es solamente eso es todo lo que ellos han considerado importante en cuanto a la trayectoria Nos pasa que si tenemos todo nos está hasta la media y media Yo ya la sé así que bueno simplemente resumirla y agradecerles Gracias Bueno, y se van a dar a ustedes a ustedes por acompañar y por lo que tú hay en el cismo Bueno, pío Chau, chau Bien, pío Gracias por ver el video Gracias.